Hay que comenzar con lo que estabas haciendo antes del evento de hoy. Soborné a un policía en motocicleta. ¿Sobornaste a un oficial de policía? Así es, y no es la primera vez. ¿Y hasta hace poco eras asesor de la policía? Ajá. ¿Y también dices que eres el diablo? Era el diablo. Soy Dios. Bueno, casi. ¿Y qué edad dijiste que tenías? Bueno, el tiempo es diferente en el infierno, así que... Solo es sensible con su edad. Ni siquiera yo sé qué edad tiene. Hora de que asumas tu papel en el trono del padre. Amenadiel, ¿cuál es la prisa? Ser dios es algo importante. Quizá no quiera hacerlo a medias tintas. Necesito toda la tinta por sí. Necesito tu ayuda. Creí que yo ya no era tu terapeuta. Y mira lo que ha pasado. El mundo no tiene dios. Es obvio que debo estar aquí. Lucifer, ¿qué es eso? Es... es mi trono. Disculpa. ¿Puedo ayudarte en algo? Me ayudas a destruir a Lucifer, estrella de la mañana. Las leyes de la naturaleza se rompieron. El apocalipsis se acerca. Me llevo yo. Solo hay una cosa por hacer. Vacaciones en Colombia, hermosas playas, montañas de drogas ilegales. Nadie sabe con exactitud cómo terminará. Relájate. Estaba así cuando la encontré. Ni se te ocurra usar ese cuchillo. Estoy lista. Eso espero, porque hago una gran entrada. Aún queda un misterio por resolver. El asesinato de Lucifer, estrella de la mañana. Vaya, la verdad, yo no imaginaba esto.